¡Está bien brava, güey! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Viene el otro atrás, güey! ¡Ahí viene! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, güey! ¡A la madre, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡No mames! ¡No manches, güey! ¡No mames, ese es un nagual, güey! ¡No mames, ese es un nagual, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué es eso! ¡No mames, güey! ¡Qué es eso! ¡Padre! ¡Yo siento! ¡Y Dios Espíritu Santo! ¡Hola! ¡Hey! ¡Está como... ¡Hey! ¿Oliendo, güey? ¿Oliendo algo, Hulk? ¡No, no, no, no! ¡Hola! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Ya, ve, ve, ve! ¡Ay, no mames! ¡Qué pedo, Hulk! ¡Qué pedo, Hulk! ¡Estaba como que oliendo algo! ¡Yo la veía así como... ¡Como que estaba haciendo algo ahí, güey! ¡Hola! ¡Trochas, güey! ¡Ay, van a compartir, amigos! ¡Compártanme, compártanme! ¡Soli Ruiz, gracias! ¡Hola! ¡Mira, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡No mames, güey! ¡Ahí estaba, ahí estaba! ¡Mira, ve! ¡No mames! ¡Unos ojos, güey! ¡Allá atrás, irá, ve! ¡Sí ves! ¡No mames, Hulk! ¡Lo estás agarrando! ¡A la madre! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¡Ay, cruzó algo, güey! ¡No mames, dale, dale, dale! ¡No mames, güey! ¡Cruzó algo, güey! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¿Quién eres? ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! ¡Uy! ¡No manches, güey! ¡Estaba ahí escondido algo, Hulk! ¡Qué es de los! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No, Silvian! ¡Esos ojos no eran! ¡Ayer sí hay fuego! ¡Dónde estaba agachada, ¿no? ¡Sí! ¡Aquí estaba agachada, ¿no? ¡En esta bolsa, güey! ¡Grr! ¡No mames! ¡Grr! ¿Qué es, güey? ¡No mames! ¡Es como una piel, güey! ¡Es una piel! ¡Pero huele horrible, güey! ¡Es una piel, ¿verdad? ¡Mira, güey! ¡Se le ve como un rostro adentro, güey! ¡No mames! ¡Neta! ¡Ah, sí, mira! ¡Aquí enfrente, güey! ¡Se ve como si fuera un rostro, güey! ¡Así! ¡Como! ¡Es una piel, ¿verdad? ¡Miren, amigos! ¡Como que traía esto! ¡No manches! ¡Es una piel! ¡Es una piel, ¿verdad? ¡Sí, no es ni un animal! Bueno, es ni un animal, pero... ¡Es la pura piel! ¡A la madre! ¡Papas, acos, güey! ¡Mira, Becul! ¿Ya lo viste? ¡Eh, güey! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Ahí está, ahí está! ¡Ve, ve, ve! ¡Ahí atrás! ¡Ahí está! ¡Algo está escondido ahí, güey! ¡Pero se vieron los ojos y corrió algo, güey! ¡Sí! ¿Quién eres? ¡Mira, ya apareció está atrás, güey! ¿Ya lo viste? ¿Quién eres? ¡Ay, Juli! ¡Las son un montón, güey! ¡Mira! ¡Mira, ve, ve, ve! ¡Allá al final, allá al final! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Sí, allá... Como que se esconden los arbustos, güey. ¡Mira, ve, ve, ve! ¿Sí la viste, Chan? ¡Mira, ve! ¡Mira! ¡Ahí la, Juli! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí anda, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Mira! Si ves que anda rondando... Es como un animal, Juli! ¡Es de esos de los ojos rojos! ¡Pero grande, güey! ¡Puede ser, no! ¿Sí? ¿Han encontrado Nahuales? ¡Sí, güey! Porque tenían los ojos bien... Estaban grandes, güey! ¡Rojos, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Allá estaba atrás, güey! ¡Allá atrás estaba, güey! ¡Sí la viste, güey! ¡Ya nada! ¡Mira, mira! ¡Ahí va! ¡Ahí pasó, ahí pasó! ¡Ahí pasó, güey! ¡Dale, dale! ¡Dale, Juli! ¡Oye! ¡Ahí anda, güey! ¡Mira! ¡Ah! ¡A la madre, güey! ¡Mira! ¡No mames! ¡Mira, güey! ¡Ay, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Ay, no mames! ¡Los ojos, cul! ¡Los ojos! ¡Los ojos, güey! ¡Los ojos, los ojos! ¡Los ojos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ve! ¡No manches, güey! ¡No mames! ¡Ese es un nagual, güey! ¡A la madre, güey! ¿Qué hacemos, güey? ¿Le damos? ¡Dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vente, güey! ¡No mames! ¡Espérate, espérate, 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 güey! ¡No mames, no mames! ¡Ahí están, ahí están! ¡Ve! ¡Vean, amigos! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Ahí están los ojos! ¡Ahí están los ojos! ¡Esa madre es un animal, güey! ¡Ve cómo se mueve, ve! ¡Ve cómo se mueve, güey! ¡Es un nagual, güey! ¡Es un nagual eso, güey! ¡No mames! ¡Esa madre no está viendo, güey! ¡A la madre se fue, güey! ¡Vente, vente, vente! ¡No mames! ¡A la madre! ¿Dónde está, güey? ¿Por aquí estaba, güey? ¡No manches! ¡Ay, güey, espérate! ¡Ay, güey, ando cagado! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡No se ve, güey! ¡Aquí estaba Hulk! ¡Sí, güey! Amigos, Hulk está en YouTube, eh Hulk está en YouTube ¡No manches! Tírenle parito en YouTube a Hulk también, amigos Está en realidad paranormal ¡No mames, güey! ¡Esa madre estaba aquí ya! ¡Aguachan! 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 ¡No mames, güey! ¡Cuidado! ¡Vente, vente, vente! ¡No mames, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Vente, güey! ¡No mames, güey! ¡Casi te quema eso, güey! ¡A la madre! ¡Ay, güey! ¡Toma, me dolen las patas! ¡Mira, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Pérate, espérate! ¡Nos arañan, güey! ¡Enfrente! 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 ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¡Enfrente, güey! Por aquí ha visto los ojos, güey Oye, ¿escuchas, güey? ¡Cuidado, güey! ¿Quién eres? ¡Eres una guala, una bruja! ¡Oye! ¡La risa, güey! ¡Piritu Santi! ¡Me agrede! ¡Compartan, amigos! ¡Compartan! ¡No mames! ¡Casi te quema, chan! ¡Casi te quema, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Ay, no mames! ¡Aquí corrió! ¡Aquí, güey! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, güey! ¡Aquí anda, güey! ¡Es esa madre un animal, o no! ¡Aquí, güey! ¡Oye! ¿Ya ves, güey? ¿Qué hubo? ¡Mira! ¡Escucha, güey! ¡Déjate ver! ¡Cuidado, chan! ¡Cuidado, güey! ¡Déjate ver! ¡No mames! ¿Qué quieres? ¡Ay, güey! ¡Aguase! ¡Aquí, güey! ¡Vas, atrás, atrás! ¡Aquí! ¡Cuidado, güey! ¡No manches, chan! ¡Ese es un Nahual, eh! ¡Es Nahual, cul! ¡Es Nahual, güey! ¡Esa madre es un Nahual, güey! ¡Oye, güey! ¿Por dónde le damos, güey? ¡Gracias, María Loca! ¡No mames! ¡Allá corrió, güey! ¡Acá corrió, acá corrió, acá corrió, güey! ¡Vente, esa madre anda corriendo! ¡Uy! ¿En dónde estás? ¡Se atraviesa, Hulk! ¡Vente, güey! ¡Ay, los ojos, los ojos, Hulk! ¡Los ojos! ¡Mira, allá están atrás, güey! ¡Allá están atrás! ¡Ahí los agarras, tú, chan! ¡Ahí, ahí, 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 güey! ¡Miren, amigos, miren! ¡Miren, mira, mira! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Ahí está atrás, ahí está atrás! ¡No mames, güey! ¡Esa madre nos está viendo, güey! ¡Fuego, güey! ¡Ese es fuego, güey! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí va entre los... ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí está! ¡Abajo! ¿Lo estás viendo, Hulk? ¡Míralos, míralos! ¡Míralos! ¡Míralos, güey! ¡A la madre! ¡Acaba, acaba! ¡Acaba, acaba! ¡Acaba! ¡Acaba! ¡Míralos, esa madre va aquí, güey! ¡Mírala! ¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¡Ya no se ven, güey! ¡Por aquí anda, güey! ¡Uy, ya, ya! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Te estás jugando, güey! ¡Oye, escucha, 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 güey! ¿Quién eres? ¿Qué es esa madre, güey? ¿Se ven los... ¡Se ven! ¡Uy! ¡Area paranormal, chico, YouTube! ¡Hul, que está en realidad paranormal! ¡Hul, que está en realidad paranormal! ¡Hul, que está en realidad paranormal! ¡Acércate! ¡Oye! ¡Sí, güey! ¡Hul, que a ver, regresa tu lámpara, güey! ¡Escucha, escucha! ¡Enfrente, güey, enfrente! ¡Enfrente se vio, güey! ¿Ahí? ¡Sí, güey! ¡Ahí atravesó! ¿Sí lo viste, chan? ¡Sí, ahí atravesó, güey! ¡Ahí atravesó, güey! ¡Ahí atravesó, güey! ¡No, amigos! ¡Los ojos no son de fuego! ¡No creo que sean de fuego! ¡Se ven unos ojos muy brillosos! ¡Como un animal grande! ¡Muy grande! ¡Va, que sí, chan! ¡No, horribles, güey! ¿Se ven? ¡Horrible, horrible, horrible, güey! ¡La neta! ¡Horrible, güey! Gracias a todos los que están apoyando con su almacenamiento. ¡Sí, güey! ¡Es algo grande, güey! ¡Pero muy grande, güey! ¡Muy grande esos ojos, güey! ¡Uy! ¡Ahí andan, eh! ¡Entre los matorrales, güey! ¡Entre los matorrales! ¡Mira los ojos! ¿Dónde, güey? ¡A la madre! ¡Miren, amigos! ¡¿Dónde están acá?! ¿Ya viste? ¡Sí, güey! ¿Quién eres? ¡Miren, miren, 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 miren! ¡No mames, güey! ¡Ve cómo se ve, güey! ¡Ve, ve, ve! ¡No mames, ve, güey! ¡Ese es un animal, güey! ¡A la madre! ¡Se fueron, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Jul! ¡No mames, dale, dale! ¡No mames! ¡Eh, Jul, que se... Aquí estaba otra... Estaba de llevarse esa madre otra vez. ¡Se la quiso llevar! ¡Se la quiso llevar, güey! ¡Oye! ¡Las risas! ¡Se la quiso llevar, a la chan! ¡Miren, amigo! ¡Está hasta diferente, mira! ¡Vino por ella, Jul! ¡Sí, la movió, güey! ¡No, esa madre va a ser el Nahual, güey! ¡Sí, es un Nahual, güey! ¡Verdad que sí, chan! ¡Hay que tener cuidado, loco! ¡Esos son peligrosos, güey! ¡Gracias a los cabezas! ¡Ah, pues ya anda, amigos! ¡Vállame a compartir! ¡Míralo! ¿Así no se quedó, eh, don? ¡No, no, no! ¡Así no se quedó, güey! ¡Se veía bien la bolsa hacia adentro, güey! ¡No la vamos a llevar! ¿Por qué te la quieres? ¿Por qué te enojas? ¿Lo querrá para algún ritual, güey? Yo creo que sí. ¿Sí? ¡Uy, güey! Hay que estar al tiro, güey. Hay que estar al pendiente, eh. ¡Esto es tuyo! ¡Eres un Nahual! ¡Eres un Nahual! En el nombre de Dios, yo te ordeno que te manifiestes. Aquí, aquí, aquí. Dios Padre, Dios, Hijo de Dios, Espíritu Santo. Dale, dale, Chan. Dale, Chan. Se está moviendo, eh. Sí, traemos luz blanca, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡No manches, güey! ¡Ey! Pero esa madre se escucha como... como bruja, güey. Saludos, compa Lucio. Saluditos. Él le encarga, el changaro. ¿Cómo no se prende el pasto, güey? ¿No? Es la bruja. Es la piel de la bruja, güey. ¿Crees que sea la bruja? ¿La piel de la bruja? Sí. ¿O la piel del Nahual? Cualquiera de las dos. Brujo o bruja. Lo que sea, pues, Nahual o Nahuala. ¡Ay! Mira. ¡Hul, hul, hul, hul! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Miren, amigos! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Ahí andan, ahí andan. Mira, 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 mira. ¡Ve, güey! ¡Ve, güey! Allá va caminando entre los arbustos, güey. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Manchichal! Está bien grande esa madre. Sí, güey. Está horrible, güey. Grandísimo. Mira. Mira, mira, mira. Es que no lo estoy leyendo porque voy atento a las malas. ¡Oh, mamá! ¡Vete, güey! ¿En dónde estás? ¿Quién eres? Me voy a acercar, amigos. Me voy a acercar. ¡Ay, cabrón! ¿Qué, güey? Se escuchó atrás de ti, güey. ¿Sí? Mira. Hulk, Hulk. Allá arriba del árbol también, mira. Unos ojos, güey. Pero pequeños, güey. ¡La bolsa! Se la... Se la quiere, güey. Sí, güey. Se van a que el ácido. Mira, 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 mira. Mira el remolino, güey. No lo viste. Es un remolino bien grande, güey. ¿En el fuego? Sí. Míralo, míralo. Mira eso, güey. Manches, güey. No mames, güey. Mira cómo está eso, Hulk. Mira si lo está haciendo. Sí, como si fuera, como si fuera una tipo vela, güey. Se levanta el fuego así, pero grande. Se levanta, güey. Esa piel se la quieren llevar, no sé por qué, güey. Algo les ha de servir, güey. Mira, 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 mira. ¿Cómo vuelve a resurgir? Sí, resurge la flama. Está susurrando en tu micrófono, Hulk. Sí, gracias. Me dice, güey. Sí, de hecho yo escuché allá, en el árbol, donde te dije que oí que me habían hablado. Mira, mira los Hulk. Mira, otra vez. Allá andan, mira. Vienes acá, güey, vienes acá. No mames, vienes a nosotros, güey. Vienes a nosotros, vienes a nosotros. Está grandísimo. No mames, está bien grande, está bien grande. Mira, mira, mira. Ahí está, para que luego digan, que no los alumbramos, mira. Ahí está. Ve el rostro que tiene, güey. Mira, güey, no manches, grandísimo, güey. No manches, güey. Tienen los ojos como de mosca grande, güey, eso. Dale, Hulk, dale, güey, dale. Dale, dale, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Mira, 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 mira. Ahí está, ahí está, ahí está. No mames, ahí está, ahí está, ahí está. No mames, ahí está. Ay, Diosito, ay, Diosito. Ahí viene, Hulk, cuidado, güey. No manches, güey. Cuidado, cuidado, Hulk, cuidado, cuidado, güey. Llegando y compartiéndolos, que vayan llegando. Ay, mamá. Cuidado, güey. Miren, amigos, miren, 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 güey. Mira, ya se va, ya se va, ya se va. Pati, Opilis, Espíritu, Santi. ¿Tiramos luz? Amén. Vale, 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 ahí está, güey. ¿No está? ¿Cómo está? No está, güey. ¿No está, güey? No mames, ahí está, güey. Con la luz no lo vi yo. Pusimos la luz y no lo vi, güey. Si aquí estaba, güey. Sí, no, pues sí, güey, pero no está, güey. A ver, vente, güey. Está aquí enfrente, ahí donde está. Sí, sí. Ahí, güey. Oye. Se está burlando, güey. No mames. Aquí estaba, Hulk. Aquí estaba, güey. A la madre. Mira, ya se ve, mira. Pero si ahí estaba en la luz blanca y se fue de volada, así, hasta enfrente de la luz, güey. En cuanto prendimos la luz blanca, güey. En cuanto pusimos la blanca, se fue, güey. Yo te reprendo en el nombre de Dios, Nahual. Y a la bruja también. Ay, Medina, no es que seamos lentos, es que no queremos correr riesgo. No, y pasa. Mira, aquí hay algo marcado otra vez, mira. Espérate. ¿Ya lo estás viendo? Aquí, güey. Ahí, mira. En medio del matorral, güey. En medio del matorral, en medio del matorral. Métale, Sunchan. Quita la luz, güey. Ahí en medio del matorral. Ahí, mira. ¿Sí lo ves? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Oye, güey. Oye. Está arriba, está arriba. Ya está arriba, güey. Está arriba, ya. No manches. ¿Qué pedo, güey? ¡Míralo, míralo, míralo! No mames, güey. Acá, 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 acá. ¿Dónde? ¡Ahí, anda, güey! Mira. Ahí anda, ahí anda, ahí anda. ¡Corre, corre, corre! Dale. ¿Por dónde, güey? Por acá. ¡Ve, ve, ve, ve! Se van a morir, dijo, güey. ¿Quién? ¡Ay, güey! ¡Ah, no mames! Mira, ahí está atrás, güey. Es que si le ponen la luz, no se ve, güey. Se pierde, mira, se pierde, güey. Mira, ahí está atrás, ahí está atrás. ¡A la madre, güey! No manches, güey. No manches. Mira, miren, amigos, miren. Ahí anda, ahí anda. Mira. Ahí se ve. Ahí se ve. Míralo, míralo, míralo. Ahí anda, ahí anda, ahí anda, ahí anda, ahí anda, güey. ¿Qué es? Amigos, pongo verde, me dicen que ponga blanca. Pongo blanca, me dicen que ponga verde. Ahí está la verde. ¿No les gusta la luz, dicen? Pues yo sé que no, amigos. Sí, no queremos correr. ¡Ay, güey! ¡No mames, no mames, no mames! Aquí, miren, en el piso, en el piso, en el piso. Ahora está en el piso, Hulk. Sí, güey. Los ojos, aquí estaban, güey. Vente. Sí, güey. Sí, 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 sí. Aquí, aquí, aquí. ¿Lo viste, Chan? Sí, güey, y aquí. Pero ahora en el piso, güey. Sí, güey. ¡Nahual! ¿Es tuya esa piel? Me la voy a llevar. Me la voy a llevar y la voy a quemar. Es tuya esa piel. ¿Para qué la ocultas? Para transformarse, güey. Terminaste de transformar. ¡Ay, güey! ¿Oís esto? Sí. Tiro, eh. Ponganse al tiro. Oye. Allá atrás. ¡Míralo, güey, allá! ¡Allá, allá, allá! ¿Dónde? ¡Ay, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ah, ya está, ya está! ¡Míralo, amigos! ¡Míralo, amigos, allá! ¡Al fondo, al fondo, al fondo! ¡No mames! Ese está grandísimo eso, cool, ¿qué? ¡Ahí está, amigos! Atrás del arbusto. ¡No mames, güey! ¡A la madre, güey! ¡Ve, ve, ve! ¡Ese es el mismito demonio! ¡Uy! ¡Viva! ¡Sí, güey! Nadie fuma cigarros, güey! Nadie fuma cigarros, güey. Es el... Es lo que estaban quemando. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No mames, güey! Son trabajos que están haciendo. Está otra vez en la piel, ¿le da? Sí, güey. Ya se fue. A ver, vamos a ver la piel, güey. Está en la piel, güey. Está terco con la piel. Está terco con la... Miren, amigos, miren. Miren. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡A la madre! Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va esa cosa. Ahí va esa cosa, ahí va esa cosa. ¡A la madre, güey! Gracias, carnal, más... Márquez, carnal, más... Gracias. Ya no está trabado, amigos. ¿Qué pido, Julga? Un dron, no. Un dron hace ruido. No, un dron no anda volando así, amigos. Un dron se atora con los arbustos. Sí. ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde? Ahí está, güey. ¡Ahí va! ¡Ahí va, güey! ¡Ahí va, güey! ¡Ahí va, güey! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Dale, Julga! ¡Dale, Julga! ¡Dale, Julga! ¡Dale, Julga, 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 Julga! ¡Yo te pido que detengas! ¡Mira! ¡En la presencia! ¡Mira, mira, mira! Yo la rodeo, la rodeo, la rodeo. ¡Rodíela, güey! Nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen... Atrás, atrás. Caer en el cielo. ¡Bruja! ¡Bruja! San Miguel Arcángel, con tu purísima espada, protege del mal a tus siervos. ¡Hola, madre! ¿Cómo hace? ¿Qué hizo, güey? ¿Qué pedo? Madre Santísima, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, protege a tus siervos de todo mal, de toda acechanza, de todo maligno, San Miguel Arcángel. ¡Oh, no, mames! ¿Qué estás haciendo? Con tu purísima espada... Le estás doblando, Chan. Le estás doblando, Chan. Le estás doblando, Chan, y le estás doblando, Chan. Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¡Uy! Le estás doblando, le estás doblando, Chan. Dale, dale. Dale, Jul, que echan las oraciones esas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan nosotros a nuestro reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Sí, Chan, tócaselo, tócaselo. Dame, 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 dame. Se está doblando, se está doblando. Escuche, ahí anda, ahí anda, ahí anda. ¡A la madre, güey! ¡No mames, los ojos, los ojos! Aquí está, aquí está, aquí está. ¡No mames, güey! ¡No mames, ve, 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 ve! Le molesta, le molesta. Dale, 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 le está molestando, le está molestando, Chan. ¡No, güey! Dale. ¡No, güey, son dos, güey! Son dos, son dos, son dos. Son dos. ¡Va a acabar! ¡Tres, dos, uno! Toco la calavera, güey. Dale, Chan. ¡Se cayó, güey, se cayó, se cayó, se cayó! ¿Se cayó? Sí, güey, se cayó. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Corre, corre! ¿Dónde? ¿Dónde, güey? ¡Ah, su madre, me atoré! Aquí está, aquí está, Hulk. ¿Dónde, güey? ¿Dónde, dónde? Aquí, güey, aquí. Mira, 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 mira. Aquí está, mira. Ahí está, está abajo, está abajo, está abajo. ¿Dónde, güey? Ahí. Vamos a agarrarla. Vamos a agarrarla, vamos a agarrarla. ¡Voyla, güey, güey, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De una vez, güey! ¡Sobre! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Si grabamos o no grabamos. ¡Agárrenla, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, güey, corre! ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Sigue rezando, chérez, sigue! ¡Nombre del Padre, del Hijo, la Santísima Trinidad! ¡Súpa, súpa! ¡Agárrenla, güey! ¡Agárrenla, agárrenla! ¡Busquen algo ahí, güey! ¡Busquen algo ahí, güey! ¡Buscando! ¡Ya ando buscando acá, güey! ¡Vamos, camarada! ¡Ahí voy, güey! ¡Ando buscando acá! ¡Eh! ¡Ando buscando! ¡A los hilos del árbol, güey! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Cállate! 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 ¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Rézale, rézale, Rézale! ¡A la hora de la salvación! ¡Que se detenga delante de mí! ¡A la hora de la salvación! ¡Atados por los méritos del ano de Cristo y mi espíritu! ¡Te regocija de gozo en Dios soberano! ¡Porque miro siempre la buena aventuranza! ¡Amén! ¡A la hora de la salvación! ¡A la hora de la salvación! ¡Vente, vente, vente! ¡Para que no se vaya! ¡Va, doy! ¡Ve! ¡Ay, güey! ¡Ahí, cerca, la cárcala! ¡Para que no se vaya a venir, güey! ¡Cercala, wey! ¡Cercala, cércala! ¡A la hora de la salvación! ¡A la hora de la salvación! ¡Para que no se vaya a venir, güey! Cércala, cércala Y ahora sí, vente, vente Cércala, 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 chan Cércala, tráete la transmisión de chan Cércala, 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 vente, vente, vente Vente, vente, vente Viene Ya está amarrada, güey Ahí está acercada, amigos La amarramos nada más para que no se vaya a venir con el fuego No, güey, nada más para que no se venga Ahí está, ira, ira, ira Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros nuestro reino Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Que no se vaya a desamarrar, güey, se desamarra Se nos va a dejar venir, güey ¿Qué le echaste, Juan? Ahí está, güey, ahí está, güey No se va a dejar venir, güey Está bien brava, güey El otro atrás, güey ¿Dónde, dónde, dónde? Viene el otro atrás, güey Ahí viene Cuidado, cuidado, güey Cuidado, güey ¡A la madre, güey! ¡No mames, güey! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, qué pedo? ¡No mames, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos!